Y me pregunto yo algunas veces ¿Por qué no cantarle un poco más a la vida? Hacer una letra para que la vida te escuche Con mucho sentimiento cantarle a la vida Y cantamos sobre todo al amor Y lo hacemos siempre con mucha alegría Demasiadas canciones para esa partida Y creo que es hora de cantarle a la vida Cantarle dulcemente Cantarle a su belleza Cantarle a su música Cantarle a su grandeza Hagamos una canción nueva y tierna Para la vida que es lo más importante Para la vida que tienes y la que te espera Cantarle con voz clara y fuertemente amable Cantarle con una entrega absoluta Dándole gracias por estar entre nosotros Agradeciendo cada don que nos dona Amándola como si fuéramos a perderla hoy Cantarle dulcemente Cantarle a su belleza Cantarle a su música Cantarle a su grandeza Y me pregunto yo algunas veces ¿Por qué no cantarle un poco más a la vida? Hacer una letra para que la vida te escuche Con mucho sentimiento cantarle a la vida Cantarle a la vida La cantamos sobre todo al amor Y lo hacemos siempre con mucha alegría Demasiadas canciones para esa partida Y creo que es hora de cantarle a la vida Cantarle dulcemente Cantarle a su belleza Cantarle a su música Cantarle a su grandeza Cantarle dulcemente Cantarle a su belleza Cantarle a su música Cantarle a su grandeza Cantarle a su música, cantarle a su grandeza